Entonces, ahora en este siguiente video lo que vamos a expresar es cómo funcionan los receptores de crecimiento, qué es un receptor de tipo tirosinquinase y para qué sirve. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no? Siempre que existe una sustancia cual, la que sea, que suene un receptor, toda la cascada de eventos hacia abajo que suceden para provocarle el efecto biológico, ¿cómo se le llama? Transducción o cascada de señalización. Ambos conceptos son sinónimos para empezar. Entonces, la idea es que ustedes recuerdan de fisiología que, por ejemplo, existían muchos tipos de receptores. Estaban, por ejemplo, los JAK-STAT, están los acoplasas proteínas heteroméricas que eran muy importantes en fisiología. Vieron una variedad, ¿no? Ahora, el receptor que, el único que les va a interesar con fines de patología y, obviamente, en particular interés en neoplasia y demás, es el receptor tirosinquinase. Entonces, la idea es que nosotros tenemos un receptor que, pues, de manera fisiológica existe, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo les dije, oye, Pablo, pero ¿por qué me dijiste que es tirosinquinase si aquí nos dice que es un receptor de factor de crecimiento? Bueno, son sinónimos. Todos o la mayoría de los receptores de factor de crecimiento son tirosinquinase. Entonces, ahí ya pueden adivinar mil y un preguntas, ¿no? Entonces, siempre que escuchen el término factor de crecimiento, sepan que es sinónimo de tirosinquinase. Ahora, ¿qué significa cinase? ¿O qué hace una quinase? Vuelvan a sus cerebros de segundo semestre. Fosforila. Eso, bien, fosforila. Por acá adentro nos dijeron, fosforila. Entonces, básicamente, de hecho, el primer paso de la glucólisis es eso. Tú agarras la glucosa por la exoquinasa, exoquinasa, quinase, quinase, lo conviertes en glucosa 6-fosfato, es decir, le agregaste un fosfato en el carbono número 6. En este caso, lo que te dice es que tirosin, cinase. Ah, bueno, pues entonces lo que ahora vamos a fosforilar de la proteína es un aminoácido que se llama tirosina. Entonces, una vez que nuestro receptor, digo, nuestro ligando, se une al receptor, activa la capacidad intrínseca de nuestro factor de crecimiento que se llama actividad tirosinquinase. Y bien se cuenta cómo el último objetivo es provocar la fosforilación. O sea, el primer objetivo del receptor tirosinquinase, una vez que se estimula, es promover la autofosforilación, promover la autofosforilación. Y tiene varios tipos ahí de, pero bueno, son los residuos tirosinquinase. Le pega fosfato, 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 que provienen en su mayoría de ATPs. ¿Sale? Entonces, todos los factores de crecimiento que se imaginan tienen receptor tirosinquinase. Entonces, por ejemplo, si yo les digo el HGF, que es el derivado de hepatocitos, ¿cuál será su receptor? Tirosinquinase. Si yo les digo el BGF, que es el endotener vascular, va a ser tirosinquinase. Si yo les digo PDGF, es tirosinquinase. Si yo les digo cualquier factor de crecimiento, es tirosinquinase. Ahora, existen dos factores de crecimiento que no suenan como factor de crecimiento. Dos. Pero no dejan de ser preguntas de examen. El primero de ellos es la insulina. Pero bueno, no está tan lejos de la realidad, porque de hecho, nosotros liberamos insulina en dos situaciones. Cuando estamos durmiendo y cuando estamos comiendo. Y la insulina es un factor trófico particularmente importante en el caso del músculo. Entonces, sí es un factor de crecimiento. Y es cierto, mientras más duermes, más masa muscular puedes ganar. El descanso es igual de importante que el trabajo al final del día. Entonces, pues la insulina es la excepción a la regla, pero que sigue siendo realidad, ¿no? Es un factor de crecimiento de la insulina. Es otro punto extra que acaban de aprender. No solamente tenía relevancia metabólica, sino también trófica en todas las células. Principalmente insulina. Y el otro es un factor de crecimiento que se llama IGF-1. Mejor conocido como somatomedina C. El IGF-1 es derivado de la hormona del crecimiento. Se produce en el hígado y se llama insulin-like growth factor 1. Pero bueno, es similar a la insulina. Claro que tiene una función trófica similar. Es solamente que esta es derivada del factor de crecimiento al estimular el hígado. Muy bien. Entonces, continuando con esta historia. Bueno, pues significa que entonces el objetivo principal de nuestro receptor va a ser fosforial prácticamente todo. Entre ellas, las proteínas que se encontraban en el interior de la... Que forman parte de la cascada de señalización. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, dice RAS inactivo. RAS activo. ¿Qué es esto? GDP. ¿Qué significa GDP? Bueno, sin difosfato, ¿verdad? Bueno, sin difosfato. De hecho, es el primo del ADP. Porque básicamente son equivalentes energéticos. Y de hecho, los dos son purines. Entonces, significará lo siguiente. Si tú quieres activar RAS, la única diferencia es que tienes que convertir el GDP en GTP. Y bueno, ¿quién fue el que lo fosforiló? Pues queda la pregunta, ¿no? Pues claro, nuestro receptor que prácticamente empezó a producir esta cascada de eventos gracias a la unión de su ligando. Ahora, el GDP fosforilado ya tiene actividad, pues, per se, más bien por sí misma, ¿no? Y el RAS activo prácticamente puede activar dos vías bien importantes. Dos vías bien importantes. Una que se llama de la fosforinositol-3-quinasa, que se destaca, que no deja de ser otra sinasa. Otra que se llama AKT, mejor conocido como proteín-quinasa B. Emetor, que significa mammalian target of rapamycin. ¿Tienen que saber esto? No, no tienen que saber nada de esto. Solamente tienen que saber que se activan dos vías. Una que tiene que ver con PET-SK-AKT y emetor. Y otra que tiene que ver con RAF y MAP-quinasa. ¿Qué es MAP-quinasa? Bueno, otra vez, es otra quinasa. Eso es lo que significa proteín-quinasa activada por mitógenos. Proteín-quinasa activada por mitógenos. ¿Cuál fue el mitógeno? Este de acá arriba. ¿Vale? Entonces, long story short, podemos definir. Ah, bueno, pues, significa entonces que si un ligando se une, activa un receptor, se fosforila, porque tirosin-quinasa, fosforila RAS, y RAS tiene dos efectos biológicos. Activar dos vías, la de PI-3K-AKT-E-Metor, que es la misma vía, es la misma, y la de las MAP-quinasas, que es MAP-K y la RAF. ¿Vale? Sé que suena medio raro, pero... Este, ahora, si se dan cuenta, entonces se producen dos factores, dos rutas de manera sinérgica, que en realidad tienen la misma función. Vamos a ver para qué sirven. Al final del día, dense cuenta cómo tiene un efecto en la transcripción. ¿Vale? El efecto biológico final son dos. Número uno, aumentar la proliferación. Crecimiento y supervivencia. Siempre he dicho que se escribiera bonito, mis señores, las más maravillosas del mundo. Lo siento. Ahora, la idea es que al final del día, dice aquí que dice activación de transcripción. Recuérdeme qué es transcripción. Lo vimos ahorita. De ADN a ARN. O sea que vamos a agarrar un gen que eventualmente se va a convertir en una proteína. O sea que toda esta cascada de señalización, toda esta cascada de señalización tiene como objetivo activar la expresión de alguna proteína de algún gen. Ahora, tanto MAP-Kinasa como MTOR tienen como objetivo activar la transcripción mediante la estimulación de unas cosas que se llaman factores de transcripción. Entonces, les repito. MAP-Kinasa y MTOR se encargan de estimular factores de transcripción. No dejan de ser proteínas. Solo que las funciones de estas proteínas es estimular la expresión de algún gen particular. ¿Qué va a tener como objetivo? Ya sabemos. Al final del día va a ser proliferación, crecimiento y supervivencia. Ahora, ¿tienen que saber los nombres de estos factores de transcripción? Esto sí. ¿Alguien sabe algún ejemplo de factores de transcripción antes de que se los diga? ¡Oh, damn, bro! Así es. Cefos, Sejún y Cemic. Cefos, Sejún y Cemic. Entonces, Cefos, Sejún, Cemic y OX3, tres cuartos. ¿Hay alguno de estos que se relacionan con la enfermedad? ¿Cemic? ¿Con cuál? Bueno, ganaste una estrategia normal, pero te ibas a ganar una dorada. No hay otra. Entonces, Cemic. De estos tres, que son factores de transcripción que al final del día van a aumentar la proliferación celular, Cemic es el que más se correlaciona con la enfermedad. Se correlaciona con tres tipos de enfermedades, prácticamente. Uno de ellos es el neuroblastoma, pero el único que les interesa a ustedes es uno que se llama linfoma de Burkitt. Linfoma de Burkitt. Que ustedes ya lo vieron en su clase. Sí, ¿verdad? Claro que lo vieron. Linfoma de Burkitt. ¿Les preguntaron traslocaciones? ¿Quieren aprender traslocaciones? ¿Quieres? Un momento. Bueno, ahí les va. Salud. No, 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 perdón. Estoy mal. Buah, no, esto no. Este, ahí les va. La traslocación del linfoma de Burkitt es la traslocación 8-14. Pavel, ¿cómo te acuerdas de eso? Es que yo normalmente cuando escribo Burkitt la escribo así. La B la escribo así y la I es un 1 y la T es como un 4. Entonces ya sí recuerdo que la traslocación del linfoma de Burkitt es el 8-14. Sonará muy pendeja, pero esto lo aprendí hace tres años y no se me ha olvidado. Entonces, sí funciona. Entonces, ese es un factor de crecimiento, ¿no? Entonces, la idea es que estos factores de transcripción al final del día van a promover la estimulación de alguna proteína que promueve el crecimiento, ¿verdad? La proteína que promueve el crecimiento se llama ciclinas. Las ciclinas, como veremos más adelante en sus clases de patología, veremos que tienen el potencial de estimular a otra familia de quinazas. De hecho, si se dan cuenta, las quinazas son como las más importantes para el crecimiento, ¿no? Al final de cuentas, las ciclinas pueden... Ah, y hay muchos tipos de ciclinas. Tenemos la ciclinada A, la B, la E. Muchas. De hecho, hay algunas que están relacionadas con otros tipos de linfomas, ¿no? Pero lo veremos más adelante. Las cinazas que son estimuladas por estas se llaman cinazas dependientes de ciclinas. Mejor conocidas como CDK. CDK. Ok, CDK. De hecho, les voy a decir toda la vida ahorita de una vez para que la vayan correlacionando. Quinazas dependientes de ciclina. Ok, quinazas dependientes de ciclina. ¿Y qué hace la CDK? ¿Qué creen que hagan? Si es cinaza. ¿Están de cuenta que lo que hace la cinaza dependiente de ciclina es que va a fosforilar una cosa que se llama RB? Que es la proteína del retinolastoma, sí. Que, ahí les va. Un RB hipofosforilado se asocia con detención del crecimiento. Pues, tiene sentido. Un RB hiperfosforilado se asocia con incremento del crecimiento celular. Y bueno, tiene sentido porque toda esta cascara ha sido cinazas. Es una proteína que la descubrió Knudson que la descubrió mientras estaba estudiando el retinolastoma. Entonces, la nombró como dijo, ah, esta proteína está montada, le voy a nombrar la proteína del retinolastoma porque es mi enfermedad. Entonces, el RB hiperfosforilado al final del día produce la liberación de una cosa que se llama factor de elongación que al final del día avanza, le permite avanzar en el ciclo celular. Avanza en el ciclo celular. Y tan, tan. Todo esto es lo que vamos a ver más adelante en neoplasias. Está bien sencillo, pero si lo empiezan a digerir desde ahorita, no van a batallar más adelante. Pues, por ejemplo, inclusive yo creo que valdría la pena hacer como un mini repasito de esta vía de crecimiento, ¿no? Entonces, vamos a poner por acá la membrana. Nuevamente. Tenemos acá nuestro receptor de crecimiento que puede estar mutado. De hecho, hay una leucemia, hay una enfermedad, una leucemia que está mutada a un receptor de crecimiento que se asocia con la traslocación 922 y el cromosoma filadelfia que se llama leucemia meloide crónica. Así es. Entonces, hagan de cuenta, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que es la traslocación del linfoma de, perdón, la leucemia meloide crónica. ¿No? Que está mutado de este receptor. De hecho, el tratamiento parece simatinib que es un anticuerpo contra este receptor. Pero bueno, vamos a decir que este es un receptor que yo ya sé por, pues porque estudié, que es un receptor con actividad tirosinquinasa. Este normalmente puede ser estimulado siempre y cuando hay un factor de crecimiento que puede ser cualquiera que se imagine. Ya saben cuáles son los factores de crecimiento. Este normalmente empieza a fosforilar residuos de tirosina, ¿verdad? Y aquí en fosforila que empieza toda la cascada de eventos. Venga, venga, aquí en fosforil. Ras, bien. Entonces, ras fosforilado, más bien, no lo fosforila él, sino más bien al GTP. Porque lo convierte de GDP en GTP. Y ras activado puede activar dos vías alternas, Que promueven lo mismo. ¿Cuáles son? Muy bien. Una que es la de fosfinositol 3-quinasa, que estimula AKT, que estimula emetor. Y otra por acá que es la RAF, que estimula una encima que se llama MAP-quinasa, que es la proteína quinasa dependiente de mitógenos. O sea, esto de acá, mitógenos. Todo esto se encarga de estimular ¿a quién? ¿A quién estimula luego? Factores de transcripción ¿dónde están? ¿En él? Núcleo. Entonces, factores de transcripción en el núcleo, como por ejemplo, ¿cuáles? Los habían dicho hace rato. Cepos. 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 O sea, obviamente, como esto es un nuevo idioma para ustedes, es repetir, y repetir, y repetir, y repetir, y repetir, sin repetir, sin este núcleo. Y cemic. Así es. ¿Y esos qué son? Factores de qué? De transcripción. Entonces, al final del día van a aumentar la transcripción de genes que van a convertirse en proteínas, ¿no? Entonces, agarran prácticamente el ADN de un gen, lo convierten en un ARN mensajero, que eventualmente por ribosoma se va a convertir en una proteína, ¿verdad? Entonces, falta ver cuál es esta proteína. Ah, pues ya dijimos, ¿cuál es el producto de esto? ¿Las qué? Las ciclinas. Ah, ok, pues, o sea, lo que va a aumentar la transcripción son los de los genes de ciclinas. ¿Y estas? ¿A cuáles pueden estimular? Quinazas dependientes de ciclinas, mejor conocidos como CDK. Estas aquí bien fosforilan. Al RB. Y el RB hiperfosforilado aumenta el crecimiento porque aumenta una proteína que se llama F2 o factor de elongación del tipo 2. Y finalmente, tenemos el avance del ciclo celular. Y eso es todo. Solamente que si se los dibujo así, pues al inicio es como que no puedes hacer eso. Que se hace entonces prácticamente esa es toda la cascada de eventos. O sea, de hecho, yo creo que yo les recomendaría que por ejemplo ya que lleguen a sus casas pues traten de repasar haciendo toda la vida ustedes solitos. Y mientras más la repasen, más fácil se les va a hacer. Más bien, como el receptor es una proteína, ya tiene tirosina. Más bien, lo que va a hacer agarrar al ATP, le quita el fosfato y se lo pega a su residuo de tirosina. Bien, todo bien hasta aquí, ¿verdad niños? Pues bueno, esto fue el receptor tirosina quinaza y su implicación en la regulación del ciclo celular.